Cuba y media está apagada y dicen las autoridades que esto es esta situación excepcional que está. Pero lo cierto es que llevan años así, solo que ayer tuvieron un récord de déficit histórico en la generación eléctrica. Por eso ayer Díaz-Canel orientó que por quintoagésima vez se le explicara al pueblo en televisión nacional a las 8 y 30 de la noche qué es lo que estaba pasando. Como si la gente no supiera y peor aún, como si la gente pudiera verlos cuando país y medio estaba a oscuras. Tan en apagón está Cuba que ni Marrero, el encargado de dar la cara, pudo conectarse a la hora prevista por razones de conectividad. Pero por eso, desde el toque y para que no pierdas tu tiempo y tu poca energía, te hemos hecho un pequeño resumen del diagnóstico de la propuesta del régimen cubano ante los apagones. Punto 1. La solución solo está en tus manos. Hay que tomar medidas excepcionales desde el punto de vista del lado de la demanda, desde el punto de vista del lado del consumo. Un solo bombillo que se apague, que no es necesario, es cuánto impacta, cuántos megawandes del país puede ser eso. Para la gente puede ser mejor también comprar un sistemita independiente solar fotovoltaico que pueda cargar, tener una batería y después producir electricidad en un momento que ayuda a disminuir la factura de electricidad y ayuda al país. Punto 2. ¿Cómo te vas a comprar un sistema solar que un solo panelito con un acumulador vale 222 salarios mínimos? A mí no me pregunte. Pregúntale a ellos, pero no te sombre si la respuesta es un esfuerzo extraordinario. Punto 3. Lo del esfuerzo evidentemente es con tus familiares en el exterior, que son los que se tienen que partir el lomo. Porque el esfuerzo que ellos hacen, o sea, los burócratas, es que están trabajando fuertemente, pero la solución no es para ahora. Es como aquella vieja novela que diría... Eso no es para mañana, pero bueno, ya nosotros, digamos, para el próximo verano, vamos a decir que tengamos 30 parques de 20 megawandes. Bueno, eso puede ser 600 megawandes que vamos a tener para el próximo verano. Punto 4. Los burócratas te piden, por favor, que no cocines con corriente. Si no tienes gas, usa carbón, que para eso te lo están metiendo. Así que al no disponer de gas para cocinar las viviendas, tuvieron entonces que en esos horarios que recibían electricidad, utilizar la electricidad para poder elaborar los alimentos. Y esto, según cifras que pudieron comprobar los compañeros de la Unión Eléctrica, incrementó la demanda de cerca de 250 megawandes. Punto 5. Y conclusión, lo que te toca, como siempre, es resistir. Que estamos combatiendo, que no estamos a brazos caídos, que la gente está luchando. Y que reconocemos y somos sensibles que la situación está muy durada para la población nuestra en este momento. Y que de verdad hay decisiones tomadas, pero que no son para mañana. Y que de verdad hay decisiones tomadas, que no son para mañana.